¡Hey! ¿Qué pasa mi gente? Aquí Caninox y hoy vamos a hablar sobre la revelación de la nueva PlayStation 5 que por fin ya fue mostrada, fue anunciada, también junto con varios juegos que anunciaron en esa conferencia que la verdad estuvo bastante buena. En línea general se anunciaron bastantes títulos, puede ser que mucha gente ya estaba esperando Gran Turismo, otros títulos, el remake de Demon's Souls y entre otros juegos que vimos también lo que vamos a hablar principalmente es sobre la consola que fue revelada al final de la conferencia Lo primero que quiero acotar o hablar es sobre el diseño, que es lo que más llama la atención de este diseño es un diseño moderno, es un diseño modernista, es un diseño de esos que todos nos la pasábamos viendo en internet cuando decían el nuevo diseño y siempre ponían una consola falsa diseñada por alguien, un render en 3D o algo así siempre todo modernista con luces y curvaturas y formas en forma de V y bueno, es un diseño bastante así y la verdad que Sony se fajó bastante en el diseño personalmente, a mí me gusta el diseño me parece bastante atractivo, me parece bastante moderno, hay gente obviamente que no le va a gustar hay gente que le prefiere un diseño más normal a una consola, mucha gente ya obviamente están saliendo los memes la gente los compara con routers, con modems, incluso hasta con un ventilador V que la verdad es que es bastante parecido sin embargo, a mi gusto personal y eso es obviamente a cada quien, me pareció un diseño bastante bonito, bastante moderno entre el contraste color blanco, negro que está bastante guapo ese diseño a mi parecer el diseño en general parece un poco más grande obviamente, o grande de lo que venimos acostumbrados de las primeras consolas de Sony y la primera pregunta que me vino a la mente es si se puede poner en forma horizontal, ya que la vimos en forma vertical no veo por qué no, la verdad no veo por qué no, todas las consolas últimamente las podemos poner en esas dos posiciones así que no creo que Sony esté limitando a esta consola también a ponerla solamente vertical además que ahora no contamos con discos duros como los anteriores que necesitan estar en una posición que no se puede mover mucho, ahora es otra tecnología diferente y también tenemos entre estas cosas que anunciaron dos versiones la versión que trae el lector de disco de Blu-ray y la versión todo digital obviamente esto no es nada nuevo en el mundo de las consolas, ya Microsoft lo hizo también con la Xbox One S todo digital y es un salto que estamos viendo un cambio que ya se venía a venir bastante porque siendo desde mi punto de vista yo no inserto un disco en la consola que tengo desde que la compré básicamente hace muchos años y la verdad todos mis juegos han sido digitales y no recuerdo cuando fue la última vez que metí un disco en la consola pero ese es mi caso personal, sé que hay muchas personas que les gusta coleccionar los físicos y también se agradece que todavía siguen dando la opción de tener una unidad de Blu-ray para leer los discos y los juegos y bueno muchas tiendas como GameStop también lo agradecerán porque obviamente viven de eso con respecto a todo lo demás mostrado, obviamente mostraron el DualSense que es el nuevo mando control de la consola que está bastante guapo, ya lo había mostrado ya hace algún tiempo así como también otros accesorios incluyendo unos audífonos también para tomar ventaja de esa nueva tecnología de sonido 3D que están incluyendo en el PlayStation 5 obviamente todo esto se suma a un paquete no han dicho nada si esto va a venir en un solo paquete no han dicho nada si obviamente yo pienso que esto va a venir todo por separado van a ser accesorios que puedes comprar simplemente va a venir como siempre, tenemos una consola y un mando y algunas ediciones especiales el precio es donde está la guerra y donde está lo principal que tenemos que tomar en cuenta ya que no se dijo nada del precio porque hay una competencia interna entre Microsoft y Sony porque ambos están como asustados entre quien es el primero que anuncia el precio y si el otro lo puede mejorar obviamente sabemos que estas consolas ya tienen un costo de producción pero ellos no tratan de darle tanta ganancia para que la competencia no les dé ventaja en el precio esto es una estrategia que ya se ha ido haciendo bastante tiempo pero vamos a ver como se da esta estrategia con respecto a la edición digital esperemos que por lo menos reduzca el precio de la PlayStation 5 en unos 50 dólares, 50 euros aproximadamente es lo que yo calculo si ponen una diferencia de 100 esto sería bastante, bastante fuerte para tomar una decisión diría yo pero yo creo que va a estar alrededor de los 50 euros o 50 dólares pero el precio es un tema que quiero tocar a lo último de este video porque es bastante controversial lo otro que veo es también que mucha gente comenta la disipación de calor ya que vemos unos hendiduros por los lados a mi punto de vista puede que esto se haya tomado muy en cuenta desde antes de la construcción del modelo porque estamos hablando de dos compañías que han tenido problemas sobre todo Microsoft con recalentamiento de consolas ninguno está exento a eso sabemos que pueden darse diferentes ambientes hay sitios donde hacen los calores hay gente que los mete en sitios más cerrados todas esas pruebas tienen que haber sido realizadas y la verdad es que tienen que haber tomado eso en cuenta así que no se preocupen mucho por eso yo diría que estas dos compañías tienen bastante en cuenta esos factores de recalentamiento de las consolas quizás no tanto las nuevas tecnologías porque sabes que estamos hablando de nuevas tecnologías nuevos discos, nuevas implementaciones como toda tecnología nueva puede tener alguno que otro fallo así que esperemos que no pero siempre sea el caso de que vengan algunos defectuosos algunos fallos en algunas partes como por ejemplo cuando yo compré mi primera consola Xbox One tuvo un problema en el Kinect pero obviamente cuando está bajo garantía te lo cambian sin ningún problema así que no se preocupen mucho por ese aspecto si eres el tipo de persona que prefieres esperar bueno también tienes el chance de esperar primero para que bajen de precio un poco las consolas y también para comprobar que las primeras batch o las primeras consolas que salen no tengan defectos de fábrica y si hablamos un poco de las especificaciones técnicas ya las tenemos bastante claras porque se habían anunciado hace ya algún tiempo si sabemos que las Xbox Series X tiene una pequeña ventaja en potencia no es significativa pero si tiene una pequeña ventaja con una CPU ligeramente más potente 12 Teraflops, 52 unidades de procesamiento contra los 10.3 Teraflops y 36 unidades de procesamiento de la Playstation 5 así que también una pequeña ventaja en la CPU de 8 núcleos ambas de 8 núcleos pero la Xbox Series X corre a una velocidad estable de 3.8 GHz mientras que la Playstation 5 corre a 3.5 con una frecuencia variable así que en términos de potencia en teoría la Xbox Series X es un poquito más potente nada comparable a escalaciones como la Playstation 4 con la Xbox 1 sino simplemente un poco o ligeramente más potente y donde si tiene ventaja en la Playstation 5 es en la velocidad del disco duro la tecnología que está usando ya como lo mencioné en un video anterior pero si vamos a ver una diferencia en tiempos de carga muchísimo más rápido no vamos a entrar en detalle en números porque eso ya lo hice en un video anterior lo que si quiero entrar en detalle es que hay una cierta diferencia y eso puede afectar bastante también la manera que las personas deciden que consola comprar últimamente todo se resume a los juegos y los juegos que vimos hasta actualmente hasta ahora para las series X y para la Playstation 5 bueno hay diferencias un poco hay unos que van a ser también para las dos plataformas como el Resident Evil y hay otros que bueno simplemente serán exclusivos como el de Spider-Man y esto obviamente puede influir en que consola vas a escoger ya obviamente con los juegos multiplataformas que estamos viendo y el movimiento que está habiendo en la industria estamos viendo que muchas compañías están saltando a lo que es el crossplay que puedes tener un juego en Xbox o en Playstation y ambos pueden jugar en el mismo juego juntos con tus amigos sin separarlos porque tengan diferentes plataformas puedes jugar con gente de PC Playstation 5 y Xbox juntos así que esto ya no va a ser un motivo para separar a la gente simplemente la gente va a escoger lo que mejor quiera la consola que más le guste la consola que mejor le ofrezca servicios donde estén los mejores exclusivos porque obviamente también puede ser que un exclusivo te lance hacia una consola o hacia otra obviamente el diseño de las consolas no es un factor que influya bastante al escoger una consola para mí una consola puede lucir horrible puede ser fea pero mientras funcione bien y tenga bastante potencial es lo que realmente interesa una consola no tiene que lucir bien para hacerla mejor así que en este aspecto ambas consolas me gustan una tiene un diseño más convencional como una torre mini RTX que es la Xbox Series X y esta tiene un diseño más futurista más así tipo modem futurista como lo ponen en los memes y en definitiva otra de las cosas que sí puede afectar es el precio del lanzamiento y es donde estamos viendo la estrategia final de ambas compañías de Microsoft y de Sony que ambas están esperando a ver quién anuncia el precio primero sabemos que Microsoft es una compañía más grande es una compañía que puede absorber más el golpe de dar una consola ofrecer una consola con pérdidas y ellos están esperando simplemente que Sony anuncie y Sony también está haciendo lo mismo esperando que Microsoft anuncie el precio aquí va a depender de quién gaste más y quién pueda perder más dinero al momento de decir el precio de la consola todos sabemos que si ponemos una consola en 600 dólares 600 euros va a ser un costo bastante grande para las personas para poder comprar esa consola y sabemos que es necesario una segunda opción Microsoft tiene el Lockhart o el otro proyecto que todavía no ha anunciado oficialmente que puede ser una consola más barata con menos poder y Playstation 5 tiene esta opción digital que también puede reducir un poco el costo de la consola personalmente la opción digital es la que me agrada ya como dije antes no voy a usar disco y con respecto a las series X si quiero tener la consola más potente obviamente la de Playstation 5 aparentemente son las mismas consolas lo único que cambia es que una trae lector de disco y la otra no ahora el precio es lo que va a definir esta competencia también si una empresa decide salir con una consola de 500 y la otra puede superar el precio y colocar la consola en 400 esto puede influir a muchas personas a comprarse la otra consola es por eso que no hemos visto ningún anuncio de precio y no creo que lo vayamos a ver por lo menos hasta dentro de un mes o un par de meses hasta que ambas compañías decidan a dar el primer paso ya hemos visto esto en la historia cuando Playstation 3 anunció su precio inicial de 600 dólares que fue bastante alto para la época así como también lo vimos con la generación de Xbox One y Playstation 4 cuando Xbox puso unas políticas bastante fuertes para el juego en línea y sacó un precio mayor en consola con una consola que no era tan potente como la Playstation 4 así que creo que ambas compañías están tomándoselo un poco más lento en eso y al final los que ganamos somos nosotros los gamers ya que tenemos a dos compañías que están peleando por el primer puesto y por mantener a sus clientes felices esto nos beneficia a nosotros porque si no existiera ninguna competencia ellos pudieran poner el precio que quisieran los servicios que quisieran pudieran cobrarnos lo que les diera la gana y estaríamos un poco jodidos la verdad pero con esta competencia ambas compañías tratan de ofrecer lo mejor a un precio razonable los mejores servicios tratar de mantener a sus clientes en su lado y tratar de darle lo mejor a cada uno lo que si tenemos claro es la estrategia de cada compañía Microsoft diciendo que ellos quieren permanecer que tienen toda su línea de juegos que quieren tratar de traer toda tu librería desde la primera Xbox y seguir trabajando en eso para tu nueva Xbox y que nunca pierdas tus juegos obviamente Playstation ya lo dijo al final de su conferencia ellos creen en el salto generacional de consolas así que lo que se desarrolle para Playstation 5 va a ser para Playstation 5 no va a ser compatible con Playstation 4 porque no va a correr simplemente ellos van a tratar de agarrar el máximo de su consola sin preocuparse porque funcione en la Playstation 4 obviamente los juegos que están saliendo ahorita para Playstation 4 también van a ser aprovechar la ventaja para Playstation 5 y ellos dijeron que ya algunos juegos también van a poder jugarse en Playstation 5 pero no dijeron que todos así que si tienes un Playstation 4 puedes quedártelo a un lado porque algunos juegos quizás que tengas y te gustes no van a correr en la Playstation 5 no se sabe todavía cuáles pero lo que sí es que si tienes ganas de comprarte una Playstation 5 vas a ver que Sony tiene un enfoque en darlo todo para la Playstation 5 en sus gráficos Microsoft también tiene un approach diferente a este dice que toda su librería se va a traer a la Xbox y que obviamente por un año ellos van a tratar de enfocarse en mantener los juegos que sean compatibles con la Xbox One y los juegos que sean compatibles con la Xbox Series X a partir de un año yo creo ya que va a quedar ese salto generacional también marcado así que vamos a ver que pasa con esto y vamos a ver lo más interesante de todo es el precio y esperemos que anuncien unos buenos precios para nosotros para que podamos comprar la consola que más nos guste o como en mi caso que quiero comprar ambas consolas espero que les haya gustado el video ya saben like compartir suscribirse nos vemos en un próximo video canino se despide hasta la próxima chau chau